Muy buenas tardes compañeros, aquí os traigo otro combate de PvP Eso sí, que este combate es de... desde hace muchísimo tiempo, lo tenía guardado ahí Tengo que subir otro también que tengo por ahí guardado Porque ahora casi no estoy jugando mucho al Metal Gear, solo estoy consiguiendo los recursos y tal Porque encima me estoy quedando sin recursos, porque al no jugar, las cosas se siguen consumiendo y tal Pero... joder, no sé, ¿qué pasa? Aumentar los puñeteros recompensas, me cago en la leche Bueno, ahora un trago de leche, ¿eh? Es que es temprano para la vallar y tengo que ir a trabajar en media hora y estoy reventado Pero bueno, quería subiros este combate Llevaba mucho tiempo queriendo subirlo, este es contra Memo Y nada, joder, a ver cómo os comento yo esta estrategia La verdad es que he metido algunos efectos ahí chulos, porque estoy aprendiendo a manejar algún que otro programilla Descargar algún que otro efecto de sonido, etc Y estoy aprendiendo a utilizarlo, ¿vale? Ahora con este ordenador, como no es muy potente y tal, no tengo un programa de vídeo, así que sea Bueno, ya cuando tenga el otro ordenador ya, ya le meteré unos efectos guapos más a los vídeos aún, ¿vale? Pero bueno, para lo que es el modo campaña y tal, este programa me va de puta madre Porque es rápido, es ágil Y me viene bien a la hora de contar cualquier tontería, ¿no? Pero bueno, en este combate vamos a empezar con lo de siempre, ¿vale? Yo no me muevo hasta que no sé su posición Después que yo sepa su posición es que yo puedo permitirme a moverme, ¿vale? Que mucha gente se desespera y se anticipa Y va por ti a saco y no te ven Entonces es ahí cuando pasa el lío y te pilla Te acaban pillando, matando Estos últimos días he estado jugando, vamos a decir, atacando algunas bases en plan PvP Pero he perdido mucha práctica, ¿vale? Pero bastante, no tenéis ni idea Por ejemplo, había cosas antes que me salían súper rápido Ahora ya no me salen tan rápido como antes Y no es que me salgan rápido Si no es que he pedido la práctica, los botones, la táctica, ¿no? Si jugáis a varios juegos a la vez vais a notar ese cambio, ¿qué quiero decir? Sobre todo cuando son juegos de disparo, ¿vale? En comparación a este, el Horizon Parece que no, pero sin querer a veces se lía Más que todo porque tienen accesorios, armas secundarias, etc. Pero bueno Aquí nada, como veis yo no me desespero Yo juego tranquilo Es mejor perder por tiempo, creerme que el tío te machaque, ¿vale? Porque mucha gente cuando el tiempo se está acabando se desespera Mirad, ¿veis? Él lanza ese... La granada de gas ahí pensando para bloquearme al paso Pero él cree que yo quiero pasar, ¿veis? Esas son tácticas tontas ¿Para qué lanzas eso ahí? Si en ningún momento tengo yo intención de ir hacia ahí No sé si me entendéis Eso no tiene sentido, ¿veis? Aquí ya ando yo buscándole Mira, ahí ya lanzó la granada aturidora ¿Veis? Esa estela que deja Pues por eso ya sé su posición, ¿veis? Ahí le he visto Nada Ahí ya le he visto, ¿veis? Y ya yo sé que él va a estar por ahí Y sé que me está buscando por ahí Aquí ya nada Estoy buscando franquearle Es una putada esto Porque cuando te pegas a la pared Se cancela la vista De primera persona Con el francotirador Mirad, ahí está Ahí Vamos a contener la respiración, papis Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo, coñazo Qué guapo, tío Sí me hace apreciar este efecto de sonido Bastante chulo Pero bueno Mira, ¿veis? Aquí, por ejemplo, utilicé una táctica diferente Y es metérmelo por debajo Ahora, yo sé que en esta posición Él sabe exactamente dónde yo estoy Pero, ¿qué pasa con esto? Yo lo hice con una intención Y era que él me apareciera E intentara ponerse por aquí delante Intentando noquearme o darme Yo me teletransportaba Donde dejé el agujero de gusano salir Y disparar a las paredes estas que están por aquí arriba Y así le daba y le obturdía Y lo mataba a través de otro frangazo ¿Vale? Lo hice con esa intención Algunas veces parece que hago las cosas aleatoriamente Pero no lo hago, ¿vale? Mirad, aquí me la dormí con una de mis propias granadas Como ves, lancé una granada a unos sitios Pero era para bloquearle el paso Y en caso de que él estuviera por ahí Pues dormirlo, ¿no? Y aquí nada Aquí vuelvo Y recupero la posición rápido Aquí hice un cambio de táctica Totalmente Y en cuanto supe ya dónde estaba Pues ya sabía más o menos lo que tenía que hacer Veis, allí lo he pillado ¡Ajá, cabrón! ¿Qué haces usando el móvil en un combate, ah? Y aquí nada Aquí ya le pillé Y aquí nada Aquí ya gané, roger Ya ahí se vendió Yo casi, si os dais cuenta Nunca intento Siempre hay rivalidad entre tus jugadores y tal Pero yo siempre intento entrar al núcleo Lo más rápido posible Lo único que, claro Hay veces que Que quieres entrar al núcleo Pero no puedes Más que todo porque te dejan minas y tal Entonces no es matarlo Irlo a saco Mirad, yo no sé cuánto tiempo he tardado En matarle y extraerle Pero mirad Ni bien estoy entrando ya a la puerta Ya él está ahí Así que imaginaros que él Yo me piso una ¿Veis? ¿Qué tardó? Nada Pero sí, sí, sí Soy la leche, ¿vale? Espero que os haya gustado I'm네요 I'm άλλ managers ¿Qué tardó? ¡Pues está bien! ¡Suscríbete!